Datos muy preocupantes, muy graves. ¿No son datos nuevos? Son datos nuevos en el sentido de que este es uno de los únicos países del mundo donde se interrumpió la medición. El último dato oficial que teníamos era del 2013, era un dato falaz, y el último dato confiable que teníamos los argentinos era del 2007, imagínate. ¿Estos valores por qué se dan? O sea, ¿cuál sería el límite entre la pobreza, la indigencia? La indigencia mide la capacidad que tiene la familia para comprar una canasta básica solamente de alimentos, para alimentarse. Decir que 6,8% de los argentinos, que equivale a 1.700.000 argentinos, no tienen lo suficiente para comer, para alimentarse, es de por sí grave. Y la pobreza mide una canasta básica total que incorpora otros bienes no alimentarios, como, por ejemplo, educación, salud, transporte y todos los otros gastos de alquiler, pago de tarifas, todo lo que haya en una casa. Y el índice es altísimo. Es alto, es alto, es inadmisible para un país como Argentina, con nuestras riquezas naturales, con 30 años de democracia consolidada, con una educación, con una población altamente educada. La verdad que tener uno de cada tres argentinos sea pobre, es un dato ciertamente preocupante. Ahora, estos datos ya existían, se han transparentado. ¿Para qué le sirve al Estado? Bueno, por supuesto la gente lo quería saber, pero ¿para qué le sirve al Estado? Bueno, si hay alguna buena noticia en esto, es que realmente tenemos una estadística oficial confiable. Es coincidente con los datos de mediciones privadas que teníamos, la Universidad Católica Argentina medía, algunas otras organizaciones no gubernamentales medían, otros centros privados medían y todos estaban entre el 30% y el 35% de pobreza, o sea que el dato, números más, números menos, el dato es fidedigno. Sirve para saber el piso con el cual inicia esta nueva gestión a nivel nacional, la gestión de las políticas sociales. Me llamó la atención en el discurso del presidente que él admite y pide ser evaluada su gestión a lo largo de cuatro años por los resultados que se den en los índices de pobreza, lo cual es una apuesta política muy fuerte. La medición cubre 31 conglomerados urbanos, grandes centros urbanos. En la provincia de Córdoba entra el Gran Córdoba, Córdoba capital de adyacencias, y el Gran Río Cuarto, con lo cual toda la zona rural de todo el país no es medida.